Queremos recordar parte de nuestro San José en esta entrevista con el señor Sí, quien le habla es Marcos Alberto Cáceres Yo fui jugador de las divisiones inferiores en Huracán Después llegué muy joven, hace más de 20 años que dejé la presidencia del club Tuve el honor de ser el presidente del club Si se quiere, en mi presidencia se inició lo que hoy tenemos como sede Se inició en nuestra gestión Así que, bueno, somos conocedores de un poco de la historia del club Huracán ¿Qué año fue fundado el club? En el año 58, según dicen, se ha fundado un día 25 de diciembre, justamente para Navidad Un grupo de amigos, dice que se juntó para acá por el lado de donde es la familia Barro Don César Barro Y en ese tiempo, dice que no existían los bailables, los grandes festejos Y en un grupo de amigos, en un partido de fútbol Decidieron crear lo que hoy es el club Huracán Creo que el señor César Barro El señor que ha fallecido hace muy poquito, con más de 100 años, don Anatolio Arnedo El primer secretario fue don Almiro Álvarez Así podemos nombrar a mucha gente que hoy ya no nos acompaña Pero que tuvieron la feliz idea de crear el club Huracán ¿Cuántos títulos ganaron? Sí, el club Huracán de la Loma cosechó títulos en la Liga del Sur Ha militado muchos años en la Liga del Sur Después pasó a formar parte de lo que es hoy la Liga Santa Mariana Y se mantienen A ver, en mi presidencia yo pude sacarlo en mi primer periodo de la división al B Y nos mantuvimos por cuatro años que ejercimos la presidencia Nos mantuvimos en la categoría A Hoy lamentablemente ha descendido el club Siguen militando en la categoría B Pero bueno, como toda institución tiene sus altibajos Pero bueno, por suerte se mantienen Creo que es el orgullo para los creadores Para los que pasamos, para los que aspiramos cosas mayores Porque nosotros éramos grandes soñadores Y ustedes hoy pueden ver el local bailable Lo que es la sede del club Era un sueño nuestro Y creo que aún con los años que ha pasado Perdura y puede albergar a gran cantidad de gente Sí, nosotros siempre estamos un poco alejados De la conducción en sí del club Pero bueno, cuando algo nos solicitan Por ahí, conversar, algún consejo A la actual conducción Siempre estamos Estamos cerca Hoy militamos ya en los veteranos Estamos A mí tenemos cuatro divisionales En el club de veteranos Club Huracán Y estamos ahí Todos los fines de semana Nosotros en la Liga de Veteranos Tenemos una actividad De alrededor de 10, 11 meses Y bueno, ahí Ahí sí estamos Como dirigente Y como jugador también En esas divisiones ¿Cuáles fueron los primeros negocios En aquel tiempo? Y sí, acá en el barrio de La Loma El primer negocio Que quien les habla ha conocido Era acá los señores Lagoria Don Amado Lagoria Lo atendía su hija Amanda Lagoria De Reales Ese fue uno de los primeros negocios Después don Alberto Álvarez Acá una despensa Que le decían Apolo 12 En esa época Cuando el hombre había llegado a la luna Le pusieron eso Fueron los principales negocios Y bueno, hoy tenemos Varios negocios ya en el barrio Ha crecido mucho el barrio Y se ha desarrollado ¿Qué recuerdos tiene de la capilla En aquel entonces? Y en la capilla también La capilla es una de Si se quiere De las últimas Que se pudo construir Se la ha construido dos o tres veces Se la hizo de adobe Se la hizo bajita Chiquitita Chiquitita Se la levantó un poco Se le hizo unos campanarios Todo de adobe Después se la ha volteado Se la fue haciendo por la parte de afuera De ladrillo También tuve la suerte El honor de trabajar y de conocer Los fundadores también Don Alberto Álvarez Eran algunos de los integrantes De aquella comisión Don Lorenzo Ríos Que era ya de allá De la capilla de San Isidro También venía y colaboraba acá En lo que era la fundación Y lo que es hoy La capilla Santa Rita Y la familia Córdoba Son los que han donado El terreno Donde hoy es la capilla Ellas lo donaron Y bueno El que trabajó mucho Mucho por la capilla Y que aún Lo tenemos acá en el bar Y que siempre está presente El señor Rubén Arnedo Él es uno de los que Pasó por varias comisiones Y que trabajó mucho En esa capilla Con respecto al club También También hemos formado parte Mucha gente De acá del barrio La familia Arnedo Don Indalesio Mamaní Chelo Mamaní Que son los hijos Hay mucha gente Que ha pasado Y que ha dejado Sus huellas Por las instituciones Del barrio ¿Cuál sería el mensaje Que nos dejaría? Algún mensaje Solamente Desearle Como integrante También Del barrio Porque si bien Es cierto Formamos parte De este distrito Tan amplio Que es San José Lo mejor Lo mejor Para el distrito San José Que estos 300 años Nos puedan hacer Reflexionar Porque hay cosas Que por ahí Nos dividen Y uno ve Este Si quisiera Personalmente Lo veo con malos ojos Cuando En política No nos ponemos De acuerdo En política partidaria En los destinos De nuestro pueblo Que es un pueblo Yo no pienso Yo no pienso Igual que el vecino O aquel Igual que el otro Y empezamos a hablar Y defenestrar Creo que esas cosas No nos hacen bien Nosotros tenemos Acá cerquita Los de Santa María Y no existen Las peleas partidarias Si puede haber Diferencias Puede haber discusiones Pero sanas Esas cosas Nos comparto Y quisiera Que en estos 300 años Nos puedan hacer Reflexionar A los que de alguna forma Forman parte De la dirigencia Tanto política Como comunitaria De algunas De las instituciones Del medio De que podamos Reflexionar Y estar un poco Más unidos Para que nos encuentre Forjando Un futuro mejor Para que De una vez por todas Pueda San José Desarrollarnos Como comunidad Y vivir en paz Y en armonía Muchísimas gracias A ustedes